¡Dali! Hola. Hola. No sabía que estabas aquí. Pues sí. ¿Y desde cuándo? No, hace un par de semanas. ¿Tienes el pelo distinto? Sí. ¿Te gusta? Sí, mola. Está muy bien. Yo soy Elena. Nico. ¿No te acuerdas de él? No. Es que yo el verano pasado casi no te vi. ¿Qué hacéis? ¿A dónde vais? Íbamos a pescar. Al puerto. ¿Al puerto? ¿Y qué pescáis? Pues de todo. Calamares, mejillones, langostinos... Sí, sobre todo langostinos. Oye, ¿por qué no os venís al bar? Que estoy con Berta, mi prima. ¿Te acuerdas? ¿Tu prima pequeña? Ya no es tan pequeña. Es que no sé. Andamos un poco mal de tiempo, ¿no? Bueno, ya iremos otro día, ¿no? A pescar. Venga. Berta, ¿te acuerdas de Dani? Hola, Berta. Él es un amigo de Barcelona. ¿A dónde vais? Y vamos a pescar. ¿Y qué pescáis? Pues de todo. Calamares, almejas, cambas... ¿Qué quieren? Yo coñac. ¿Qué coñac? Bellis. Yo una cerveza. Dos. Y... ¿Y os vais a quedar todo el verano? Más o menos. Tú el verano pasado también viniste. Sí. Yo me acuerdo de ti. Pues yo no. Es que el verano pasado era muy fea. Y estaba siempre escondida en casa. Claro. ¿Queréis fumar? Yo tengo marihuana. Ah, qué sed. ¿Tenéis novio? Yo ahora no. Elena sí. Más o menos. ¿Y Manu qué? ¿Tienes Manu?